Voy camino al cielo, dejando atrás a la gente que quiero Que me recuerden es mi único anhelo Sé que algún día nos encontraremos y nos veremos Voy camino al cielo, dejando atrás a la gente que quiero Que me recuerden es mi único anhelo Sé que algún día nos encontraremos y nos veremos Hay situaciones en la vida pa' cuales nos estamos preparados Como cuando llega el momento de perder un ser amado Muchos se nos han ido, otros nos hemos quedado Pero presente está el anhelo de tenerlos saturados El destino es algo cruel y nunca lo aceptamos Las cosas están malas por eso estamos como estamos He vivido en carne propia lo que es perder a alguien que amo Razón por la que a veces muchas lágrimas derramo Como mi hermanito Dani que aunque juntos ya no estamos Vives en nuestros recuerdos y de veras te extrañamos Todos pasamos por eso y nos sentimos angustiados Pero tenemos que enfrentarlo en algún momento Voy camino al cielo, dejando atrás a la gente que quiero Que me recuerden es mi único anhelo Sé que algún día nos encontraremos y nos veremos Voy camino al cielo, dejando atrás a la gente que quiero Que me recuerden es mi único anhelo Sé que algún día nos encontraremos y nos veremos Y cuando me toca a mí no quiero que nadie llore Y cuando tenga que partir recuerden por mis canciones Para mí es algo deprimente cada vez que llega un 5 de septiembre Cumpleaños de nuestro padre en el cual ya no estás presente Me mata el remordimiento de pensar en tu accidente Es injusto que pagaras por culpa de un negligente Y en mi mente llevo grabados esos momentos De tristeza y de dolor no sabes cuánto lo lamento Si pudiera hacer algo para darle atrás al tiempo Haría lo que fuera para que no estuvieras muerto Brother, de parte de tus familiares y amigos Queremos que sepas que vivirás en nuestros corazones Y nunca te olvidaremos Voy camino al cielo, dejando atrás a la gente que quiero Que me recuerden es mi único anhelo Sé que algún día nos encontraremos y nos veremos Voy camino al cielo, dejando atrás a la gente que quiero Que me recuerden es mi único anhelo Sé que algún día nos encontraremos y nos veremos Y cuando me toca a mí, no quiero que nadie llore Y cuando tenga que partir, recuerden por mis canciones Y cuando me toca a mí, no quiero que nadie llore Y cuando tenga que partir, recuerden por mis canciones Esta canción es en memoria de Daniel Rodríguez Acevedo Mejor conocido como Dani De parte de Will y Tito Rankin Que descanse en paz